Ejercicio 235 Calcular el valor aproximado de la expresión esta expresión llamada E para ello vamos a ver las siguientes observaciones aparece el ángulo pi sobre 36 cuadro pi sobre 15 y lo vamos a transformar a grados hexagosimales para poderlo trabajar mejor correcto, a ver, que teníamos que hacer para transformarlo a grados hexagosimales utilizamos el equivalente de 180 y pi, verdad ellos como son iguales lo utilizamos para cambiar de un sistema a otro, verdad muy bien en el primer caso, pi sobre 36 lo multiplicamos por 180 entre pi se cancela pi arriba y pi abajo 180 entre 36, ¿cuánto es eso? 5 grados, ¿verdad? muy bien aquí también, lo quiero pasar a grados hexagosimales lo multiplico por 180 arriba y pi abajo, ¿no? pi se cancela arriba y abajo a 15 le puedo sacar tercia 5 tercia 60, ¿no? ¿si? quinta 1 quinta 12 que de ahí entonces 4 por 12 48 grados ¿correcto? utilizando, ya esta equivalencia de conversión pi sobre 36 que está expresado en radianes lo hemos convertido en hexagosimales ¿cuánto es? 5, ¿verdad? 4 pi sobre 15 que está en radianes lo hemos transformado en hexagosimales que es 48 grados hexagosimales ahora hay que recordar que la tangente es igual al seno entre el coseno del mismo ángulo, ¿no? ¿sí? y también que el seno de 37 es igual a 3 quintos y coseno de 37 es 4 quintos entonces lo que vamos a hacer en el problema es lo siguiente primero voy a multiplicar por 5 y lo voy a dividir entre 5 para que no se atere ¿cómo? si yo lo multiplico por 5 tendría que dividir entre 5, ¿verdad? ¿sí? para que no se atere pero lo que voy a hacer a este 5 es hacerlo ingresar a un corchete ¿ya? ojo lo multiplico por 5 y lo divido entre 5 para que no se atere la expresión pero este 5 que está dividiendo ¿ya? voy a hacer que ingrese a un corchete si ingresa a un corchete voy a hacer que divida a cada término ¿verdad? está dividiendo este término y está dividiendo este término ¿correcto? porque le hemos multiplicado 5 y le estamos dividiendo 5 ¿no? para que no se atere y ese 5 ha ingresado al primer corchete ahora también voy a necesitar un 5 en el otro corchete a ver entonces lo vamos a multiplicar por 5 otra vez y lo vamos a dividir entre 5 para que no se atere y similar y similar si con el primer corchete ya vamos a trabajarlo para el segundo corchete mira estamos multiplicando por 5 y dividiendo entre 5 para que no se atere pero este 5 ¿ya? que está dividiendo va a ingresar al segundo corchete a dividir a cada término ¿correcto? muy bien entonces ¿qué va quedando? ¿ya? la expresión E aquí vendría a ser igual 5 por 5 25 afuera ¿sí? muy bien lo que te decía ¿no? hay que recordar que seno de 37 es 3 quintos y con seno de 37 4 quintos ¿ya? aparece aquí mira 3 quintos 3 quintos ¿quién es 3 quintos? 3 quintos es seno de 37 ¿no? este 3 quintos lo voy a colocar como seno de 37 grados ahí está más ya más ¿más quién? más 4 quintos y lo que te comentaba ¿no? 4 quintos es coseno de 37 este 4 quintos colocamos entonces coseno ¿ya? de 37 ¿sí? multiplicado ¿ya? multiplicado ¿por qué? multiplicado porque este 4 quintos se está multiplicando con toda esta tangente ¿no? multiplicado por la tangente ¿de qué? de pi sobre 36 más x pero pi sobre 36 ¿es cuánto? 5 ¿no? este pi sobre 36 es 5 5 más x ahí está y cerramos el paréntesis ¿correcto? 3 quintos 3 quintos seno de 37 más 4 quintos es coseno de 37 y el 4 quintos está multiplicado por esta tangente está multiplicado por la tangente ¿de qué? la tangente de pi sobre 36 que equivale a 6 a decimales a 5 más x ¿sí? a ver por aquí similar ¿qué aparece? 3 quintos ¿no? pero este 3 quintos ¿sí? aquí equivale 3 quintos al seno de 37 muy bien 3 quintos colocamos entonces seno de 37 más ¿más quién? 4 quintos ¿quién es 4 quintos? coseno de 37 coseno de 37 este 4 quintos está multiplicado por esta tangente ahí ya por tangente tangente ¿de qué ángulo? entre paréntesis está ¿verdad? 4 pi sobre 15 está en radianes pero ya lo hemos transformado a 6 afisimales ¿cuánto es? 48 todo él es 48 48 grados de 6 afisimales menos x ¿sí? muy bien sigamos vamos a ver vamos a continuar por aquí tenemos el 25 que está afuera esperando ¿ya? el 25 que está afuera esperando está copiamos el seno de 37 ¿sí? seno de 37 más más coseno de 37 ¿sí? copiamos el coseno de 37 y lo que vamos a hacer es lo siguiente este tangente ¿ya? la tangente ¿cómo se puede expresar? aquí está ¿no? seno entre coseno del mismo ángulo ¿no? sería entonces seno seno entre coseno del mismo ángulo ¿y quién es el ángulo? 5 más x ¿no? ahí está 5 más x correcto aquí también sería 5 más x muy bien ¿sí? este tangente es seno entre coseno ¿verdad? ahí está ¿sí? muy bien del mismo ángulo 5 más x 5 más x similar por aquí a ver tenemos seno de 37 seno de 37 más más coseno de 37 ahí está multiplicado ¿por qué? por una tangente y esa tangente la vamos a expresar como seno entre coseno ¿verdad? esta tangente es seno entre coseno del mismo ángulo ¿y qué es el ángulo? 48 menos x 48 menos x 48 menos x ¿correcto? muy bien ahora como este coseno que está dividiendo ¿ya? como este coseno que está dividiendo ¿qué vamos a hacer con ese coseno que divide? va a multiplicar a seno de 37 para sumarse con su numerador ¿verdad? y aquí también mira este coseno que está dividiendo va a multiplicar ¿a quién? va a multiplicar a él para sumarse con su numerador ¿sí? muy bien entonces colocamos por aquí colocamos por aquí E ¿sí? E es igual a 25 ¿sí? 25 25 vamos a abrir un poquito más de espacio ¿ya? E es 25 ¿correcto? E es igual a 25 corchete dentro del corchete ¿quién está? lo que te decía él multiplica a él sería entonces a ver seno de 37 seno de 37 multiplicado ¿por quién? por el coseno de 5 más 6 ¿no? multiplicado por el coseno de 5 más 6 que vendría luego más mira él ha multiplicado él está aquí para sumarse con su numerador ¿no? más coseno de 37 ¿ya? más coseno de 37 ¿sí? multiplicado ¿por qué? por el seno de 5 más 6 ¿no? seno de 5 más x ahí está ¿correcto? muy bien pero todo dividido ¿entre cuánto? entre el coseno de 5 más x entre el coseno de 5 más x ¿sí? a ver por aquí similar él multiplica él para sumarse con su numerador y luego dividido a todo entre el coseno de 48 menos 6 entonces copiamos seno de 37 seno de 37 va a ser multiplicado ¿sí? con el coseno de 48 menos x ¿sí? luego se suma con coseno de 37 multiplicado ¿por quién? por el seno de 48 menos x ¿no? ahí está y todo ello dividido entre el coseno de 48 menos x ahí está ¿correcto? sigamos por aquí entonces e es igual a 25 está 25 ahora date cuenta de lo que está pasando en el numerador ¿sí? en el numerador ocurre lo siguiente miren hay que recordar ¿sí? el seno de la suma ¿verdad? de los ángulos sería seno del primer ángulo por el coseno del segundo más coseno del primero ¿sí? multiplicado por el seno del segundo ¿verdad? sería seno coseno y luego le tocaría coseno seno ¿sí? en ese orden y justo aparece ¿verdad? seno coseno ¿sí? en el orden de 37 y 5 más x y luego aparece coseno seno en el mismo orden de 37 y 5 más x mira seno coseno en el orden de alfa más beta y luego aparece coseno seno en el orden de alfa más beta de alfa y beta ¿sí? aquí mira seno coseno 37 5 más x coseno seno 37 5 más x entonces todo el numerador ¿sí? es el desarrollo de la suma ¿verdad? muy bien todo el numerador es seno seno ¿de qué? de el ángulo 37 el ángulo 37 más ¿más qué? el otro ángulo que es 5 más x ¿no? ahí está cerramos paréntesis su desarrollo de él es seno de él multiplicado por el coseno y luego coseno de él multiplicado por el seno y justo lo que aparece en el numerador ¿verdad? muy bien dividido entre coseno de 5 más x ¿sí? por este lado también observa seno multiplicado por el coseno en el orden de 37 y 48 menos x aquí coseno seno ya sería el cambio ¿no? pero en el mismo orden mira 37 y 48 menos x todo el numerador es el desarrollo ¿ya? es el desarrollo del seno de ¿de quién? de 37 ¿ya? del primer ángulo que es 37 más 48 menos x ¿correcto? y todo dividido entre coseno de 48 menos x muy bien copiamos entonces por aquí lo que me está quedando ¿ya? e es igual a 25 ahora ¿cuánto es la suma por aquí? sería seno ¿de cuánto? ¿cuánto es la suma? 37 más 5 sería 42 más x ¿no? 42 más x dividido entre el coseno coseno de 5 más x ¿correcto? aquí hay que sumar los ángulos el seno ¿ya? seno de qué ángulo de 37 más 48 ¿verdad? ¿sí? eso es 85 ¿no? 85 menos x menos x dividido entre el del coseno de 48 menos x ¿sí? muy bien colocamos e igual a 25 multiplicado por ¿quién? a ver aquí lo que vamos a utilizar ya por último ¿sí? es identidades de ángulos complementarios ¿sí? el seno es igual al coseno ¿ya? ellos dos ¿sí? son iguales siempre y cuando sus ángulos sumen 90 grados ¿ya? ¿qué quiere decir? que si yo tengo de repente coseno de 30 en el numerador entre el seno de 60 ¿ya? ¿qué observas? observo coseno y seno ¿sí? puede ir el coseno arriba o el coseno abajo o el seno arriba o el seno abajo no interesa quien vaya arriba o quien vaya abajo lo que me interesa es que aparezca coseno y seno ahora si los ángulos suman 90 ¿ya? ellos dos son iguales ellos dos son iguales quiere decir lo mismo entre lo mismo es 1 ¿sí? coseno es igual al seno ¿sí? su cociente o su división es 1 siempre y cuando ¿ya? sus ángulos son los 90 grados a ver por aquí mira vamos a ordenarlo así a ver en el numerador seno de 85 menos x dividido ¿entre quién? entre él a ver coseno de 5 más x multiplicado ¿ya? ahora el arriba seno seno de 42 más x dividido entre coseno de 48 menos x ¿sí? a ver dime ¿se podrá cancelar a este cociente? a ver si utilizamos la identidad de ángulos complementarios se puede cancelar seno con coseno siempre y cuando ya los ángulos son 90 ¿este seno puedo cancelar con el coseno? a ver 85 menos x que es este ángulo del seno sumado con 5 más x sumará 90 se cancela el x y sería 85 más 5 sería 90 ah mira estos dos ángulos son complementarios ¿sí? como son complementarios y justo aparece seno y coseno ¿sí? ese cociente sería 1 multiplicado seno entre coseno ah ya seno entre coseno es igual a 1 siempre y cuando sus ángulos sean complementarios ¿no? ¿por qué es igual a 1? porque el seno vendría a ser igual al coseno y lo mismo entre lo mismo es una unidad pero ¿cuándo van a ser iguales? cuando la suma sea 90 a ver hay que sumar 42 más x más 48 menos x se van los x y sería 42 más 48 90 ¿verdad? ah ya estos dos ángulos también son complementarios seno entre coseno de ángulos complementarios ¿cuánto es? es la unidad ¿verdad? por lo tanto el valor de vendría a ser 25 por 1 por 1 25 y 25 vendría a ser la respuesta muy bien ¿no? 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 ¿no?